Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Juntos con amigo Tobías, estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos Hoy viernes 16 de agosto del año 2024, el día de San Roque Quiero mandarle un gran saludo al amigo Rubén Montoya de Río Gallegos, gracias Gracias al amigo Rubén Montoya de Río Gallegos por el aporte a la comunidad de Amigos Treneros El aporte que me hizo hoy, muchísimas gracias amigo, también a los tres miembros del canal Que siempre están apoyando el canal de ahí Y a todos los amigos Treneros, se viene, se viene, se viene el Urquiza Cargas amigo Y a todos los amigos, se viene, se pone, se pone y se mueve y se mata ¿Tiendo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Número 2 Formación encabezada para la locomotora 7.922 Con un vacío de piedras rumbo a Curusuquatia ¡Adiós Bauti! Otra niña traen a Bauti Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Suscribanse, dejen su comentario Hasta el próximo video Compartan el video si les gustó Compartan con sus amigos Muy bien